Todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace por el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. El Camp Nou, adornado una vez más de color flaugrana, el saludo de siempre para sus jugadores. El Camp Nou, adornado una vez más de color. ¡Gracias! 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 ¡Este es un placer absoluto! Griezmann. Felipe Coutinho. ¿Quién puede seguirlo? ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Pase cruzado de Dembélé! Último recurso defensivo, pero con eso basta. Toni Kroos. ¡Esta vez no parece mejor! Lenglet. Salió y es aquel lateral. Pelota al cuento. ¡Qué bien la vio! Buscó el espacio. ¡Qué jugador, madre mía! ¡No bueno la cabeza de este tipo para ese partido! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Barcelona. Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. y va para adelante. Griezmann. Se emplea a fondo en el costado ¡Es el disparo del juguero! ¡Ahí es el juguero! El juguero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender ¡Buen despeje! La juguera hacia el extremo ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa ¡Despejó el guardaventa! ¡Esto es saque de banda! ¡Nacho! ¡Modrich! ¡Modrich! Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Ya mete por ahí! puede convertirnos aquí Griezmann Sergio Ramos Marcelo se la puso fácil al portero un buen intento pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta Piqué le engancha claramente Recibe el valor ¿Será esta la pared o no? Nacho Isco le pegó y acaba de poner al poste que buen intento pero un poco desviado más cerca no se podía estar directo a gol pero pegó en el poste Tony Kroos Vinicius Júnior Lucas Vásquez Lucas Vásquez se enfila hacia el arco Felipe Coutinho y ahora tiene Griezmann busca colarla Dembélé esto sí que estuvo fantástico Sergio Sergio Ramos la saca de ahí Tony Kroos Isco Vinicius Júnior ah caray se le terminó yendo la pelota se lanza por la derecha Sergi Roberto la retrasa al portero termina la primera mitad nos vamos al medio tiempo bueno la gente para el complemento espera goles pero esto sigue 0 a 0 gracias gracias Gracias. 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 Vence la playa. Rosa Rosso. Justa el delantero. Modric. Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista. ¡Qué buena bola la han colocado! El desafío es muy injusto y se indica vuelta. El árbitro decidió solamente amonistarlo verbalmente por eso faltar. ¡Cosa! ¡El disparo! Espectacular parada del guardameta. Se come la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Hicieron una jugada en corto. Impresionante tocada. Buena jugada por la banda izquierda. A ver si logran capitalizarla. ¡Balón al área! Último recurso defensivo, pero con eso basta. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Sergio Roberto. ¡Impresionante! ¡Impresionante! La grada se pone de pie con ese desborde. Y va para adelante. Será este momento decisivo. ¡Cuidado que es muy buena! Lucas Vásquez. ¡P obstáculo! ¡Pobre! 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 Milagrosamente le llega directo al balón Lucas Vásquez Un despeje digamos decente Y ahora la tiene Lucas Vásquez Tony Kroos Modric Tony Kroos Y le pega porquería Que vuelve a atajar Este no es una atajada cualquiera Intenta filtrar Rafael Varane Acá está el arquero con la pelota Este partido puede ser de cualquiera de los equipos Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido El balón pasionante Espegó directo Buen intento Pero esta vez no Excelente paso en profundidad Nuestra grandísima visión Una muy buena anticipación Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales Carga con todo por el flanco izquierdo Dembélé Y ahí va una pelota larga Se apresura para alejar el balón Esta va a ser su última Su última oportunidad Se emplea a fondo en el costado Benzema Patea de nuevo Una verdadera pinturita lo que acabamos de ver doctor Finalmente tenemos el paso adelante que estábamos esperando Increíble la forma en la que terminó jugando la pelota Aprovechando el error Aplauso bien merecido para este goleador Fantástico futbolista Buena jugada Y grandísimo Y ahí viene otro cambio más No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado Y con problemas para mantener el nivel Dieron el primer golpe Y fue certero Puede que no tengan muchas opciones Deberán innovar para ganar el encuentro Esta puede ser su última oportunidad Su única jugada Necesitan aprovecharla sí o sí Una muy buena demostración de pases cortos Y ahora la tiene Haza Intenta filtrar Ha encontrado el espacio en la banda Lenglet La Haza Bustre Que aventó en el alto Isco El árbitro consulta su cronómetro Isco Y suena el silbato El partido ha terminado Defendieron bien excepto en una ocasión Y les ha costado muy caro Pero fueron los delanteros los que defraudaron más Al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones Siempre es doloroso perder contra tu acérrimo rival No es cualquier cosa Eso es lo que no es el aquí